... Todo el mundo vivía de la agricultura. La gente de antes no era bien arriba al oro. Nadie se preocupaba por ir a sacar oro, todo el mundo se preocupaba por sembrar papas, por sembrar trigo, por tener las vacas, por la agricultura, porque todo se vivía de la agricultura. Actualmente, el 80% de la comunidad que habita en Betas está ubicada dentro del Parque Natural Regional de Santurbán y el Páramo. La vida cotidiana de los betanos transcurre entre algunos cultivos de cebolla y papa y lo más importante, la minería. Todo esto, todo esto en ese tiempo, de 1955 a 1960, todo era cultivado de trigo. Esto se cultivaba, este año se cultivaba aquí papa. El año entrante a ese, donde tenía papa, le sembraba trigo. De aquí, de Borrero para abajo, ya se sembraba maíz, se sembraba alberja, trigo, cebada. En los 92 kilómetros hasta Betas, desde Bucaramanga, los paisajes comienzan a vislumbrar lo que será este hermoso municipio. No solo el más alto de Colombia, sino con el tesoro más grande, su gente. Betas era un corregimiento. Hasta 1978, fuimos corregimiento. Nosotros pertenecemos a California. ¿Qué pasó? Todos perteneciamos a California. Cuando a mí me dieron cédula en 1962, porque cuando no le daban a una cédula, sino de los 21 años, antes de los 21 años no le daban cédula. Mi cédula decía Betas, California, que nosotros perteneciamos a California. Don Custodio, betano de pura cepa y defensor como nadie del páramo y sus riquezas, hoy nos cuenta cómo nació esta tierra y lo orgulloso que se siente de ser betano. Primero que todos santandereanos de pura cepa, parameros de pura cepa, nació ahora en el páramo de Santurbán, que aquí toda la vida ha sido páramo, pero hace poquito hubo que le sacaron el nombre de Santurbán, porque eso aquí no es un páramo, pero nadie sabía que era Santurbán, hace poquito que los ambientalistas, la corporación le sacó el nombre de Santurbán, pero aquí no es un páramo, toda la vida páramo, sembrando, cultivando, haciendo, teniendo todo, que eso sí, muy conservando el agua, hasta la minería, la minería, eso fue primordial, primero que todo, fue muy poca la... los mineros de Betas eran muy pocos, llegó gente de otra parte. Tras decisiones de la Corte Constitucional, los betanos esperan ser escuchados, aseguran que no hay mejores protectores del páramo y su riqueza que quienes conocen de tradición estas tierras. Yo invito a los de Bucaramanga que vengan a conocer el páramo de Santurbán, que no es como lo dicen, nosotros no envenenamos el agua, nosotros al contrario, nosotros sí somos verdaderamente ambientalistas, nosotros dicen, mire, a mi finca tengo los nacimientos cercados, los tengo, el mínimo nacimiento tiene 10 árboles, que los sembré yo con mi mano, los naturales, los árboles nativos están quietos ahí, eso no lo movemos nosotros para nada. ¿Qué pasará si el pueblo desaparece? 465 años de tradiciones y de historia que merece reconocer la entrega de su pueblo. Siempre les he dicho, siempre les he dicho, yo les he dicho por todo, a las personas que no conocen el páramo de Santurbán, que afortunadamente, el páramo de Santurbán, lo tenemos nosotros, somos los dueños. Mucha gente está mal informada, porque el páramo de Santurbán no es como lo dicen allá, el páramo de Santurbán hay que venirlo a conocerlo aquí a Betas. Este increíble lugar es donde se respira agua, se siente agua, es vida. El páramo de Santurbán y Betas, con su complejo lagunar, frailejones y montañas, es uno de los lugares que se disfruta caminando, respirando en cada paso su riqueza en flora y fauna.